Mi vida, estos han sido los mejores dos años junto a ti. Sí, mi amor, me has hecho tan feliz todo este tiempo. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué haces? ¡Ey, tú! ¡Pequeñín! ¡Vuelve a quedar con eso! Mi amor, no dejes que se lleve el pastel. ¡Espera! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están corriendo? ¡Se está llevando nuestro pastel! ¡Por favor, ayúdenos a alcanzarlo! ¿Ese chico? ¡Sí, ese chico! ¡Ya déjate de decir tonterías! ¡Y atrápelo! ¡Vamos, vamos! ¡Echo! ¡Vengo! ¡Qué hiciste! ¡Mi pastel! ¡Porque arruinas nuestro aniversario! ¡Y aparte de dañar el pastel, ensucias este auto! ¡No! ¡Qué te pasa! ¡Ah! Estás un buen tiempo tras las rejas. ¡Vámonos! ¡Muévete! 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 Este tipo de puertas Déjame intentarlo Hágalo rápido Con cuidado, mi amor, por favor Señora, señora, ¿se encuentra bien? Amor, espera, yo tengo un poco Para que hagas que vuela Señora, reaccione ¿Se encuentra bien? No, es que no me tome Ahora entiendo todo Tú solo querías traernos Para que podamos Estar a la señora Discúlpanos por el malentendido Venga, señora Ya se encuentra mejor, ¿verdad? Sí, es que ya me tome la... Con cuidado, con cuidado Fue él, señora Muchacho, muchas gracias Salvas ¿Cómo puedo hacer para agradecerte? ¿Y por qué está aquí este pastel? Bueno, es nuestro aniversario Estamos celebrando dos años de enamorados Ay, qué bueno Pero lo van a celebrar, muchachos Vengan, yo les invito Pasa, pasa, hijo, tú también De verdad Sí Muchísimas gracias, señora Listo Listo, ya me vestí para la ocasión Qué elegante Y gracias a ti, Chininín Puedo vivir muchos años más Mira que te voy a llevar donde el mejor especialista Y pronto vas a volver a hablar Ay, mi amor Este ha sido el mejor aniversario de mi vida El mejor de todos Te quiero Yo también Mi vida Estos han sido los mejores dos años junto a ti Sí, mi amor Me has hecho tan feliz todo este tiempo ¡Oye, qué te pasa! Oye, ¿qué haces? ¡Ey, tú! ¡Pequeñín! ¡Vuélgate ya con eso! Mi amor No dejes que se lleve el pastel ¡Espera! ¡Detente! ¡Detente! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están corriendo? Se está llevando nuestro pastel Por favor Ayúdenos a alcanzarlo ¿Qué se ha hecho? Sí, ese chico Ya déjate de decir tonterías ¡Y atrápelo! Vamos, vamos ¡Ey, tú! ¡Vengo! ¿Qué hiciste? ¡Mi pastel! ¡Porque arruinas nuestro aniversario! Y aparte de dañar el pastel ¡Ensucias este auto! ¿Qué te pasa? Tras de un buen tiempo Tras de las rejas ¡Vámonos! ¡Muévete! 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 ¡El pastelito! ¡Muévete! ¡Espera, señor oficial! ¡Hay alguien acá adentro! ¡Parece estar! ¡Es verdad! ¡Ahí está alguien! ¿Pero qué dicen? ¡Ven acá! ¡Es cierto! ¡Teníamos que abrir la puerta! ¡Me permite! Yo soy experto en abrir este tipo de puertas ¡Déjame intentarlo! ¡Hágalo rápido! Con cuidado, mi amor, por favor ¡Señora! ¡Señora, se encuentra bien! ¡Amor, espera! Yo tengo un poco de... Para que hagas que huela ¡Huela! Señora, reaccione ¿Se encuentra bien? No, es que no me tomé Ahora entiendo todo Tú solo querías traernos para que podamos... ...estar a la señora Discúlpanos por el malentendido ¡Venga, señora! Ya se encuentra mejor, ¿verdad? Sí, es que ya me tomé las... Con cuidado, con cuidado Fue él, señora Muchacho, muchas gracias Te salvaste ¿Cómo puedo hacer para agradecerte? ¿Y por qué está aquí este pastel? Bueno, es nuestro aniversario Estamos celebrando dos años de enamorados ¡Ay, qué bueno! Pero lo van a celebrar, muchachos Vengan, yo les invito Pasa, pasa, hijo, tú también ¿De verdad? Sí Muchísimas gracias, señora ¡Listo! Ya me vestí para la ocasión ¡Qué elegante! Y gracias a ti, Chivinín Puedo vivir muchos años más Mira que te voy a llevar donde el mejor especialista Y pronto vas a volver a hablar Ay, mi amor Este ha sido el mejor aniversario de mi vida El mejor de todos Te quiero Yo también ¡Señor aquí! Gracias por ver el video.